Juan Rincón, nuevo lanzador de Cardenales El Ara en este inning. Se complicó. Un par de boletos, un par de boletos para Luis Avilán. Realmente trastocaron lo que ha sido y lo que fue para Avilán. Un buen relevo hasta este séptimo inning. Ahí están los números de Rincón. Una derrota en 4 y un tercio, una efectividad de 6.23. Para Rincón, tuvo un buen año en Liga Independiente. Este es otro brazo que quiere volver al llamado béisbol organizado. Y por eso la apuesta, ¿no? En Venezuela para Juan Manuel Rincón, que viene a fajarse con Khaled Gindel en este inning. Porque recuerda que es hora de cambiar el pitcher. Es hora de cambiar tu estilo. Ponte una camisa, cae. Lo recibe Gindel al nuevo lanzador de Cardenales El Ara, el derecho Juan Rincón. Encontra corredores en segunda y en tercera con un juego que se ha colocado ahora 6 a 1 ganando el Caracas. Wimberley de 4-2 con anotada. Y Stephen Bopp de 4-1 con dos impulsadas. Así que respondiendo las nuevas incorporaciones importadas del Caracas en este juego del día de hoy. Sigo dándole crédito a esa parte baja de la lineup. Octavo y noveno bat. Mucho, muy, un buen trabajo. En el campo corto Osvaldo Navarro aseguró, anótenlo, 63 terminando el inning. Par de anotaciones para el Caracas. La pizarra es de Pexi. Refrescalo todo. 6 innings y medio. Ahora Caracas gana. Vamos a ver un Antonio Herrera Gutiérrez que se prendió. De repente con esa gran reacción de Cardenales. Sigue abajo, pero ahora por diferencia de apenas una carrera. Cuando Juan Rincón se mantiene en el mantículo. Entró a lanzar en la entrada anterior. Para dominar a Carlos Tiendal con un role en su alcance corto. Así que Rincón ahora a controlar al Caracas para que Cardenales trate de seguir remontando. Hacia la zona profunda del jardín central. Va atrás, atrás, atrás. Sigue atrás, atrás. Esa pelota baña totalmente a Iribarren. Va por la segunda, Rivero. En bala hacia la tercera y se va a acreditar un triple, Carlos Rivero. Comenzando este capítulo número 8 en su parte ofensiva. El equipo de los Leones del Caracas. Así que triple de Rivero. Él no jugó al rebote y la pelota al estrellarse fue hacia atrás. Y esto le dio la base adicional a Rivero. La tercera almohadilla en una conexión que de por sí ya iba a ser un doble. Cuatro adentro. Ahora un flycito. Un flycito que va a manejar el tercer avance José López para el out número 1 de este capítulo número 8. Juego interesante esta noche embarquecimiento de muchos detalles. Cuando finaliza este encuentro estamos seguros que es para analizarlo. Y para encontrar muchos detalles. En el camino de un juego que por lo pronto gana el Caracas 6 a 5 aquí en el comienzo del octavo. Y busca todos los miércoles a Javier Béisbolero con tu diario meridiano. Y gana muchos premios en el cuadro cerrado por parte de Cardenales. Recordar cambios defensivos, ¿no? Porque Johan Limonta baja del jardín derecho a la primera almohadilla. Mientras Gilder Rodríguez que había entrado a correr por Tomás Pérez es el nuevo jardinero derecho. Juan Rincón que está en su cuarta aparición del año. La última fue ante Magallanes en Valencia el día 15. Una entrada con un ponche en esa ocasión para Juan Rincón. Si la quieres pegar, si la quieres pegar, pégala con el chapet el nombre de la pega. Por ejemplo, ese bate que se le partió a Thurton. Cerrando de la niña anterior con el chapet, usted la pega. Pégala con el chapet el nombre de la pega. Gregorio Petit tiene de 3-0. Se mantiene la situación de cuadro adentro por parte del Cardenales de Lara. Mira, la Guaira está ganándole ahora 4 por 1. Los Tigres de Aragua luego de 7 entradas completas en el parque de la Ciudad Universitaria de Caracas. Y en el noveno capítulo sigue el empate a 1 entre Anzuategui y Magallanes. Y Saboy te trae la liga a Cricri. Se tuve el coach y cruje sin límites. Linton que este año debutó el día 9 entre las Águilas del Zulia. Luego enfrentó a Margarita y a Magallanes el 11 y el 15. Y su última, o esta presentación que tiene hoy, ante el Caracas que es la cuarta en el año. Boleto para Petit. Caracas tiene corredores en primera y en tercera. Y esto abre el abanico, abre la opción para que Cardenales de Lara juegue ahora para el doble Petit. Usa tus tarjetas de crédito de BBVA Provincial. Obten financiamiento en tus compras y avances de efectivo. Úsalas y disfruta la vida con BBVA Provincial. Adelante. Tercer boleto que regala el picheo de Cardenales de Lara. Los dos anteriores anotaron en carrera. Por eso lo perjudician siempre de los boletos para un lanzador, para cualquier equipo. En el inning anterior también para Cardenales en su ofensiva. Los dos peloteros que recibieron boletos. Terminaron anotando. Era un juego que está llegando a ustedes desde Antonio Herrera Gutiérrez. Jugar de Cardenales de Lara. Epa, ayudando a construir hogares. En el fútbol nacional, juego adelantado. Mineros le ganó a Almonagas 3-1. Celebrando 30 años. El equipo minero se guayana. Chance para el doble play. El primero y... No pudo hacer el tiro el campo corto Osvaldo Navarro. No pudo Navarro hacer el tiro. Rompió la jugada de doble matanza el corredor Petit. Hizo el trabajo. Anota en carrera Carlos Rivero. Y el Caracas está ganando ahora 7-5 a Cardenales de Lara en este capítulo. No lo hizo. Al final de cuentas Navarro. Y termina evitando Petit en la jugada de doble play. Y es una carrera. Es una carrera que en este momento le da un poco de respiro al Caracas. El juego que se había colocado por apenas diferencia de una. Pero ahora tienen 7 en la pizarra. Y un encuentro y un episodio donde nuevamente en este inning. Es verdad, el triple de Carlos Rivero. Pero es un boleto el de Gregorio Petit. Que también termina condicionando un poco el inning. Pero la jugada de doble play existió allí. Juan Rincon terminó sacando, al menos para él, en sus números, el episodio. Pero es una carrera que es limpia. Todo lo que ocurrió. Pero es una jugada que al final puede pesar. Ocho equipos, una sola emoción. Vive toda la pasión por la pelota. Banisco, banco oficial del béisbol venezolano. Así que vía 16. El out en la segunda de Gregorio Petit. Y ahí tiene control total. Gutiérrez de Barquisimeto. Y ya vamos conociendo resultados, ¿no? Ya la victoria del Zulia en la tarde. Juego de la Chinita por Meridiano Televisión 1 por 0. Terminó ganando Caribes 3 por 1 a los navegantes del Magallanes. Y faltaría entonces el juego entre Aragua y La Guaira. Ya está también cerca de terminar. Están en el final del octavo. Ganando 4 carreras por 1 a La Guaira, a los Tigres. Y este que ya está en el noveno ínimo. Pero Caribes se acerca. Es el primer lugar de la tabla. Vamos amigos al comienzo del capítulo número 9. Tenemos a Gwyn Merlí como primero en la alineación del Caracas. De 4-2 con carrera anotada. Anzuategui llega a 17 ganados, 13 perdidos. Y Magallanes cae 18 victorias, 13 derrotas. Así que la diferencia entre ellos es de solo medio juego. Pero si Aragua pierde, entonces Caribe sería un gran ganador en la jornada. Al igual que La Guaira. Y que el Zulia. Porque entonces Aragua se mantendría en el primer lugar. Magallanes a medio juego. Anzuategui a 1. La Guaira a 2. Y Zulia a 3. Es decir que los grandes perdedores del día serán los que están atrás. Aunque claro, aquí se están enfrentando dos equipos que están fuera de la clasificación. Anoten ponche para Wimberlí. Primera out del inning número 9. La familia Cori te apoya en el próximo turno. Incluyendo a tu mascota. Porque le das purina a Dockshout. Y este domingo, y este domingo, ese juego Caribe-Aragua promete. Tomando en cuenta la situación de ambos equipos. Pudiera estar la lucha o pudiera estar el primer lugar en juego. Allá en el José Pérez Colmerares de Maracaya. Y estará Meridiano Televisión. Va un batazo hacia la zona profunda del Jardín Derecho. Va atrás Rodríguez. Ya dijo que sí. Y tiene control total de la situación para el out número 2. Rápidamente sale de los dos primeros bateadores de este noveno capítulo. Juan Rincón en el final del noveno. Por el equipo Cardenales de Lara estarán Guillermo Quirós, Luis Balbuena y Osvaldo Navarro. Y ocho equipos. Una sola emoción. Vive toda la pasión por la pelota. Vanesco, banco oficial del béisbol venezolano. El pitcher derrotado en el juego de Anzuategui y Magallanes, Bruce Rondón. Y el ganador, Brian Villarreal. Eso repetimos en la victoria. Tres carreras por una. Que concretó esta noche Caribe y Anzuategui ante navegantes del Magallanes. Recordamos que es Zambrano el toro. Cinco episodios, dos hits, una carrera, dos boletos y cuatro ponches. Y... Salió lastimado. Un pelotazo que recibió. Tuve que salir de emergencia. Estamos viendo los números de Stephen Buck. Fueron seis puntos de sutura. En el labio, en el labio exterior, ¿no? Para Carlos Zambrano. Seis puntos de sutura que lo sacaron entonces de ese juego. Y Eric Jones ponchó a once en cinco y un tercio en ese encuentro. Repetimos con victoria para Caribe 3 a una. Viaja a Margarita con tu carro en asientos numerados. Y puntualmente solo en Gran Cacique Express. ¡Suscríbete! Que se compacta un poco más la parte alta de la tabla, ¿no? De mantenerse estos resultados. Credit Compra el 18%. El crédito instantáneo de tus tarjetas del Banco de Venezuela. Tenemos a Stephen Buck con dos outs en este inning número nueve, consumiendo su turno. Caribe venía de dos derrotas al hilo. Termina entonces esa cadena. Se reencuentra con las victorias y vaya manera de hacerlo. El acostador Magallanes un poco está en un bache, ¿no? El equipo navegante de Magallanes. Vienes el proyecto de Magallanes, Tigres, Caracas. RS21 Pro. Haz deporte, haz lo que quieras. RS21 Pro. You can fly. Dos outs en este inning número nueve. Así que una jornada en la que Zulia en once episodios blanqueó a Margarita una por cero. Anzuategui derrota al Magallanes. Solo derrotó tres carreras por una. Ya están en proceso pues los encuentros en Caracas y acá en Barquisimeto. Y tranquilo que queda mucho sabor para disfrutar un momento Munchi. Saca el boleto de Stephen Buck a la primera después de dos outs en este inning número nueve. Segunda que tiene que haber tranquilidad en este momento en las primeras de cambio, ¿no? Con estos dos nuevos importados que por lo menos hoy se han visto bien. Hay que esperar porque fíjate, recuerdo un poco... Yo me diría que tranquilidad, digamos que esperanza, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, esperanza, sí, sí. Tomando en cuenta que quizás si lo comparas con Pascuzzi en el momento que se frenó... En 17 turnos sin dar de hit. Sí, pero cuando comenzó parecía que podía producir. Empezó a dar batazos el primer día de otra hit. Y de ahí parecía otro. Después le fue pegando la liga. Esto es una liga complicada, es difícil para mantener la continuidad del ritmo de juego. Gindel tiene de 4-0. Corredor en primera con dos outs en este inning número nueve ante Juan Rincón. Entra en locatel.com.ve y disfruta de Dosis de Familia, la nueva serie animada de Locatel. Cardenales anuncia a John Bateman, que ya estaría este fin de semana en el país. Ex-Leones del Caracas, un par de campañas estuvo con el equipo Melenudo. También por ahí Brian Sweeney. También para unirse, para reforzar a Cardenales, que no tiene tiempo, margen de error de aquí en adelante. Hay visita ahora para Juan Rincón. Vale, Jaime Navarro una vez más. Le dio la espalda a Rincón en ese momento al plato. Parecía quizá tener algo, una situación que quiere Navarro corroborar, ¿no? Escalir al montículo. Si no hay algo más allá que simplemente una pausa, si no había alguna molestia, algo que pudiera estar afectándolo. Crédit y compra el 18% del crédito instantáneo de tus tarjetas del Banco de Venezuela. La gente pregunta que Stephen Watt, ¿en qué posición va a jugar? Bueno, él es un receptor, pero que en los últimos años ha podido jugar a O'Fill, también primera base. Bambatazo, amigos, hacia la zona profunda, atrás, atrás, ¡esa pelota! ¡No! ¡Regresa más! A Gindel poniéndole quizá cifras a este juego con este batazo de vuelta completa. Impulsando dos anotaciones más para el Caracas, que ahora está ganando nueve carreras por cinco aquí a la altura del capítulo número nueve. Aparece Gindel con este batazo de vuelta completa, el sexto de la campaña, llegando a 17 carreras impulsadas. Parece ponerle cifras al juego, Gindel con este cuadrangular. A nombre de Maldín Polar, con la energía única de Maldín Polar, Maldín Polar, más de ti. Un picheo que, vean ahí el gran swing de Khaled Gindel. Un picheo que iba hacia la esquina interna del plato, que la manejó muy bien, el swing de abajo hacia arriba. Y este batazo le da al Caracas una ventaja de cuatro rayitas con tres outs por delante. Está Gindel, otro de los que se va a marchar, pero que con este batazo, lo decíamos temprano y lo decías tú, Pascual. El promedio no es el mejor, el porcentaje es envasado, pero hay conexiones como estas que le permiten a Khaled Gindel redondear algunas cosas, ¿no? En esta experiencia en Venezuela. Así que todo esto después de un par de outs. Mining que parecía dominar Juan Rincón con pocos envíos y otra vez el boleto. Un boleto te cambia la historia, el rumbo del episodio. Tanto así que representan dos carreras. En este juego el picheo de Cardenales no dio boleto hasta el séptimo inning. Y de ahí en adelante cuatro boletos y tres de esos bateadores que recibieron boleto anotar. Tenemos a Carlos Rivero como bateador de 4-2 con triple, doble y dos carreras anotadas para Rivero. El paso que produjo la situación del Toro Zambrano fue de Ezequiel Carrero. Esa herida en el labio inferior al recibir el impacto de esta conexión. Y eso ocurrió Pedro con dos outs. Por lo pronto aquí anotan el ponche para Rivero. Lo recetó Rincón terminando el camino número 9. Gindel coloca la pizarra 9 a 5 con su cuadrangular número 6 en general. Juan Rincón. Hoy el público, ojalá pudiéramos escuchar al fondo. Pone atención. Rincón. Está coreando el nombre del abridor, obviamente, ¿no? Rincón del Pinto. Rincón del Pinto. Rincón del Pinto. Rincón del Pinto. Quien el año donde es pasado, era mi revista. Este año decidió venir como abridor. Decidió él decir, denme un chance para abrir. Y les muestro que tengo la capacidad para hacerlo. Y lo logró. Inco, herramientas y equipos de alto desempeño. Pígalas en tu perretería de confianza. Bueno, esta salida de Rincón está siendo sujeta a la atención de todos los técnicos del equipo caribes. Un Juan Rincón, si se quiere, Perla, que, bueno, ha sido una estrella. Aquí en nuestra pelota, un hombre que fue grande con los mellizos de Minnesota, pero que este año lo fue muy bateado. Hacia la parte derecha, profundo, tremendo. Y la boto. Dándole la vuelta al cuadro. Con rum de Jesús Flores, amigos. La primera carrera para el Magallanes en el juego de hoy. Energía única de Maltín Polar. Maltín Polar, más de ti. Señor, y este batazo de Flores es en la parte derecha del terreno. Allí, con la parte gruesa del bate. Y ahora se ven grandes esos dos cuadrangulares de Caribe. Porque la diferencia es de cuatro carreras. Antes de esos cuadrangulares, estuvimos hablando de una diferencia de dos carreras. Así es por eso que esa ofensiva repotencia a los Caribes va a dar mucho de qué hablar en este Todos Contra Todos. Bueno, y el porqué de las selecciones, de las escogencias, de los peloteros. Energizer Ultimate Lithium, que captura ocho veces más sonrisas, viene de ocho veces menos desechos. Esto sí es Hazri Banerjee. Lo a uno, vamos a ver si es el despertar definitivo. Un Andy que tiene un doble en dos turnos. Extrae, una de las cosas que ha tenido siempre este Zuliano de Maracucho, es guapesa. Es un hombre guapo allí en la loma de las angustias. El round roll también podrá vivirlo desde el terreno de juego con Hunt Club Vanesco. Participa en arroba Vanesco y gana en Tras VIP. Vanesco contigo. Andy batiendo el lanzamiento para la goma. Le tira, bate un pleicito. El señor, el señor, el señor. ¡Ay! La bola le hizo un extraño infeliz para Chávez. Bueno, se muere de risa Andy. Le partieron la garrocha. Estaba jugando profundo Romero. Le dio con el mango del bate, dominado completamente. Y la bola engañó a Newman. Vean ustedes el bound. Vean ustedes hacia dónde coge la pelota. Lo burla. Newman estaba jugando profundo. Sí. Y aquí él es víctima de la grama artificial. Y pica de más. Él está jugando profundo porque la grama artificial le va a permitir atacar la pelota. Con más tranquilidad, Germán. Y también. Y la pelota da en la tierra, ¿no? Pica en el borde, ¿no? También por eso se debía. Porque alrededor de la base hay tierra. Entonces pica en el borde de la grama artificial. Y la tierra que está allí. Y por eso es que se debía, ¿no? Hay un pedazo de alfombra y tierra. Y es cuando cambia su dirección. Y estamos en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Hogar de los Caribes de Anzuategui. EPA. Ayudando a construir hogares. Un estadio donde... Cuatro carreras. No es diferencia. Porque aquí la bola camina. La bola... Vuela. Usa tu tarjeta de crédito del BBVA provincial. Obten financiamiento en tus compras y avances de efectivo. Úsalas y disfruta la vida con BBVA provincial. Adelante. Al público esa pelota bateando el cubano García. Hoy en su reaparición no la ha visto clara porque se ha punchado dos veces. Obviamente la recta endemoniada combinado con ese cambio también espectacular de pinto. Lo punchó en el tercero y también en el quinto pelota. RS21 Pro, haz deporte, haz lo que quieras. RS21 Pro, you can fly. Buscando un bate posiblemente más liviano. Cero volumen strike. Adonis García. Siete a tres los tigres venciendo a los tiburones en el quinto inning. Aquí cinco a una. Sacó el bate atrasado ante la recta de Juan Rincón. Y este resultado es a nombre de maestro. El chip da más seguridad. Maestro sí es efectivo. Luis Soho mañana estará cumpliendo años. Soho estará cumpliendo años. María Alexandra Azar. Soho, por cierto, nos comentó que había recomendado a su amigo José el Chato Yepes, ¿no? Receptor de Cardenales para Dominicana. Y ya se fue esta mañana. Va a jugar en Leones del Escogido. El Chato, ¿no? El Chato Yepes, sí. Esto venezolano ha tenido éxito. Yo recuerdo... Luis Dorante tuvo éxito. Luis Dorante como manager tuvo un tremendo éxito. Pero estoy hablando de un pelotero que incluso este año no se le recuerda aquí. El pitcher Julio... Julio Tapia. Julio Tapia, sí señor. El cubano García, una bola, dos strike. Cómo se pierde el bateador cuando deja tiempo sin lugar, ¿no? Aquí produce un bombo. No, no, no. Eso es un bimbo siempre rico, siempre fresco. Bimbo. Pan bimbo de dieta para el que utilizan a Mises. Para el que comió mucho en Navidad. Para el que comió mucho en Navidad. Sí señor. Recuerda. Bimbo. Pan de dieta. Bimbo te pone otra vez en la línea en enero. Los problemas disminuyen cuando se tiene un buen seguro. Seguro occidental. Más de 50 años al servicio de la gente. Esta recomendación me la hace saber Miquel Pérez. May Pérez. Muy bien la anda esta, ¿no? A batear por Weber Riffman. Ya estaba calentando en el vulpene de los navegantes del Magallanes, de los caribes de Anzuategui. El zurdo Alex Herrera y sale Arel Prieto a hacer su cambio de lanzador, a tratar de colocar esto en orden, ¿no? Él tenía tiras al azar a Martín y Herrera, ¿no? Porque Herrera es el que está calentando, sí. Y se va, se va, se va para Margarita. Viaja Margarita con tu carro en Gran Cacique Express. Bueno, Rincón tiene la pelota en la mano. Y ahora sí, llama el zurdo Alex Herrera. Así que viene Alex a lanzar por los caribes de Anzuategui. Ahí está Rangel Pinto, quien se fue blanqueando a los caribes. Sale del juego Juan Rincón. Nosotros venimos. Nos quedamos, nos quedamos, porque tú estás hablando de Pinto, ¿no? Y entonces fíjate, mira, ahí está, bueno, Pinto primero, lo que es, entró a relevar, damos, tú recuerdas, en el octavo y recibió rapidito a Juan Ron de Jesús Flores. Y por el right field. Y luego Andy dio infil hit. Hoy, esta campaña no ha estado lo eficiente, decía yo ayer. Ha sido muy bateado, Rincón. De hecho, le dieron el honrón, luego le dieron un infil hit y un fly al jardín derecho y lo quitaron. Aquí es la primera mala, sin embargo, los voy atacando allí, ¿no? Ahora dos para aquí. Bueno, el argumento que utilizó el equipo de Caribes para justificar la presencia de Rincón es que ellos consideran que la experiencia de Rincón le va a permitir ser mejor de lo que fue en la temporada regular acá en el round. ¡Hit! Entre tercera ección, allí está respondiendo también la experiencia de Henry Blanco con Altín Polar. Más de ti, vendrá Andrés Eloy que está en noche perfecta de 2-2 en este momento. Vamos a ver qué pasa. El empate llega al círculo de espera cuando están utilizando a Andrés Eloy. Sencillo al right field. Responde a Henry Blanco. Una curva que se quedó alta, se quedó colgada allí y permitió a Henry buscarla en Meridiano. Y es que Meridiano es el diario de mayor circulación de Venezuela. Meridiano, un diario sin paralelo. Paralelo. Bueno, mira, hoy como ayer, Magallanes solamente 5 hits, mientras que Aragua en un solo juego dio 21 ayer. Yo hoy, el kiosco donde yo generalmente busco Meridiano aquí, están durmiendo, están de vacaciones. El foul, le dio al catcher Molina. Si la quieres pegar, pégala con encha, le pegó a Molina. El nombre de la pega. Y le golpearon en la muñeca. No hay interferencia. No, en el codo. Codo izquierdo. Y no hay interferencia. Se está riendo Molina. Pero con ganas de llorar, ¿sabes? Sí. Uy. Sí, cuando... Ah, no, claro, porque cuando trae el... Fue el bate, fue el bate ahí. Ah, sí, cuando regresaba otra vez. Cuando regresaba, sí. Ahí. Takiti en el codo, hermano. Que ahí sí duele, ¿sabes? Y Andrés, lo vean la expresión, ¿no? Ramiro Contreras. Jack Galindo. Estos son los dos trainers del equipo caribe de Anzuategui. El doctor Matamata, que es Agustín Matamata, que es el que atiende a Beto. Y el muchacho ahí, jefe del clubhouse, Adélix Barrios. Aquí es agradable cuando te metes ahí en el clubhouse del equipo. La gente peleando en la calle. Después de todo, ahí se demuestra que tuvo un juego, ¿no? Un juego, se llama béisbol. El catcher y además fueron compañeros con el Magallanes, los dos. Blanco y Molina. RS21 Proas Deporte. Haz lo que quieras. RS21 Pro. You can fly. Baby. No hay outs. Octavo inning, amigos. El juego 3 a 0. Tranquilo, Perla, tranquilo. Te queda mucho tiempo antes de irte. Digo, queda mucho sabor para disfrutar un momento, Bunchi. Es. Es. Bola. Dos bolas, dos, Frank. Javier. ¿Dónde está la playa? El picheo termina allí. Cerca de la esquina externa. Rincón lo quería. La mascota de Molina haciéndolo parecer mucho más extraño de lo que fue. Es la tercera mala, 3 y 2. Bueno, señores. Señores. Saboy te trae la liga a Cricric. Se estuvo el coach y cruje sin límites. Dame chocolate. Toma chocolate. Tres y dos. Ay, ay, ay. No es un bombo. Es un bimbo. Es un bimbo. Siempre rico. Siempre fresco. Confundí un poco Corky Hernández. Pero finalmente puede quedarse con la blanca pelota para el primer out. Bueno, blanco, dio en el blanco. Fue Henry. Este Andrés Eloy no da en el blanco por primera vez en la noche. Tiene de 3, 2. Y viene Darwin Pérez. Pelujo de Jardinero. ¿Será que se parece al Guti hoy cuando arranca, no? Tiene 3 organizaciones y ha sido parte de unas transacciones sumamente importantes. Este es el Gorky Hernández, quien estuvo en dos de esos juegos de las estrellas del futuro. Busca hoy mismo tu tarjeta con chip del Banco de Venezuela en cualquiera de nuestras oficinas. El zurdo Jesús Martínez, caliente en el bullpen de la derecha por Caribes. Y en la derecha, por el equipo Magallanes, Lino Urdaneta. El derecho. Todavía le quedaría Richard Salazar a Caribes. Esta es que vimos como abridor este año, siendo... Es más, tiene con la Guayra un récord de presentaciones en una temporada. Claro, era un zurdo situacional en aquella época. Aún se lamenta Caribes de no poder contar en este round robin con José Álvarez, ¿no? Porque Florida no lo dejó lanzar más. Sí, señor. Eran 20 innings, lanzó 10 en la ronda regular, pero no lo dejaron lanzar. No, llamaron a Florida, entonces dijeron, mira, este... 10 innings ahora para hacer el final. No, señor, no te viste que no va. ¿Y cómo? ¿Qué dice? Pídelas. Inco, herramientas y equipos de alto desempeño. Pídelas en tu ferretería de confianza. En primera base, Blanco, Henry. Patea de hit hacia el Jardín Central. Una regadera este muchachito. Tiene de 4-2 en el juego de hoy. Ayer se envasó dos veces un boleto, un hit. Y quiero que sepan una cosa. Sale un corredor ahora a sustituir en segunda base a Henry Blanco. Un hit de Martín Polar. Martín Polar, más de ti. Albert Martínez, parece. Es. Es. El hombre que está en segunda. Bueno. Y ya va a venir el zurdo, parece. Efectivamente, ya lo pide Ariel Plieta. Contra Andy, sí, señor. Andy otra vez falló, tú recuerdas, niño, con... Juan Rincón, jugador tomado en el draft de sustituciones para que tuviera roles protagónicos. Puerto Cabello apoya al Magallanes y a Meridiano Televisión. Campeones por siempre. Muchísimas gracias. También estuvimos en Puerto Cabello, claro que sí. En el estadio Independencia. Y ya está cumpliendo años el papá, el padre del maestro Montilla. Sí, el señor Jesús Montilla, hoy de cumpleaños, padre de nuestro compañero Raúl Montilla. Son ochenta y tantos, ¿no? Ochenta y seis. Por eso usted puede sacar la cuenta de cuántos años tiene el profesor, el maestro. El maestro Montilla. Y aquí está Juan Rincón, que como les decía, lo trajeron para que tuviera rol protagónico en el bullpen de Caribe. Sin embargo, Juan no tuvo una primera presentación exitosa con Caribe. Y quizás por eso lo trae Ariel Prieto, ¿no? Para que trabaje con esta pizarra abierta. Y está bateando César Quintero por Andy Chávez. Trabaje de rincón con total tranquilidad. Y pueda servir este trabajo de preparación para reencontrarse, Juan, ¿no? Lo quiere Caribe para cosas más importantes, para que venga a trabajar en juegos cerrados. Hacia la banda contraria, ya dijo que sí, ya dijo que sí. Tranquilito tiene allí control total de la situación. Alexi Espinosa, nuevo jardinero derecho del equipo Caribe. Sianzotegui para el primer a un cerrando el octavo. Y ahora viene a batear Saromomán Ríquez por Magallanes. Muchos movimientos ya con un juego tan abierto. Pues ambos managers aprovechan para hacer movimientos. Bueno, uno de esos movimientos que hubo en el año anterior, el de Caglioni, el que estábamos hablando. Caglioni es oriundo de Puerto Ordaz. Ah, ¿no es de Valencia? No, de Puerto Ordaz fue una firma de los piratas de Pittsburgh y le dieron un alto bono de alrededor de 400 mil dólares en el momento cuando fue firmado. Ah, bueno, acá en el roster de Caribe Sianzotegui, en el roster oficial del equipo, dice el lugar y fecha de nacimiento 9 de octubre del 91 en Valencia. Al menos que haya nacido acá y se haya criado allá. Es una posibilidad. Es probable, allá lo firmaron. Sí. Bueno amigos, no puede allí Alexis Espinosa. Va a embalar hasta la segunda el corredor Salomón Manríquez. Se anima a seguir hasta la tercera con problemas allá en el jardín derecho de Espinosa. Y se acredita un triple con abierto del juego. Pues Salomón Manríquez aprovecha acá para acreditarse un triple. Es un triple, Maltín Polar le dio con energía, le dio con sabor, Maltín Polar, más de mil. Y ahora va a batear Luis Landaeta por Jesús Flores. No este sábado, y síguenos en Twitter, búscanos Ferri, Gran Cacique Express, arroba Ferri, GC Express. Así que el tercer emergente de manera consecutiva era Luis Landaeta, quien ayer apareció como bateador designado. Ante tiburones de la Guaira. Y ahorita Carlos García Damaso debe estar dándole vueltas a la cabeza y pensando cómo hago el line no para mañana, ¿no? Tratando de conseguir un cambio y tratando de conseguir mayor productividad. Mira, no creo, Magallana no tiene tampoco así como para hacer cambios drásticos y revertir lo que se ha visto en el día de hoy. Y esto sucede, estas cosas pueden suceder en un equipo. Mañana pudiera ser un juego en el cual haya poca carrera, se pudiera convertir. De hecho, el juego va a ser en Maracaibo. De repente, mañana un juego de picheo. Meridiano, el diario de mayor circulación de Venezuela. Meridiano. Mañana debe abrir por Zulia César Valdés, ¿no? El dominicano. Picheo derecho. Sí, y a Valdés contra Sánchez. Si la quieres pegar, pégala con el chapec. El nombre de la pega. César Valdés que enfrentó en Caracas a los tiburones de la Guaira. Y en esa actuación que tuvo Valdés en la capital contra el equipo de los tiburones. Cuando lo agarró la Guaira, lo agarró el man. Y al final le hicieron cinco carreras en tres y dos tercios. Mano limpia, mano limpia. El tiro llega tarde, así que en la jugada nota en carrera Salomón Manríquez. La tercera para el equipo del Magallanes. La pizarra está ahora 15 por tres en el final del octavo. Infeliz para la andadeta, remolcada para él. Gran esfuerzo acá del segundo avance de Caribe Sianzuate y Alexia Manista. RS-21 Pro, haz deporte, haz lo que quieras. RS-21 Pro, you can fly. El bateador es Atonis García. Encuentro que está ganando Rangel Pinto y lo está perdiendo Matt Wright. Adonis es el bateador de 3-1. Es el cierre del octavo capítulo acá en el Parque José Bernardo Pérez en la ciudad de Valencia. Ganando 15 carreras por tres el equipo de Caribe Sianzuategui. García tiene hoy de 3-1 con un ponche. Ahí tenemos a Alexia Marista. Hoy en una gran noche de 4-4 con el bate. Gran slam. Seis carreras impulsadas. Tendrá todavía un turno más en el noveno. Y defensivamente, como siempre, muy bien Alexia Marista. Bueno, entonces... Al maestro Montilla, a ver si ve quiénes son los de 5-5 en la historia de estos round robin. Que se vaya adelantando. Bueno, por ahí está Luis Hernández, un caso reciente. En el primer juego de Aragua contra la Guaira. Es verdad. Tranquilo. Queda mucho sabor para disfrutar un momento, Munchi. A toda velocidad le pone un mundo Espinosa. Y atrapó la bola. Así la hacía en sus tiempos Antonio Armas. En ese estilo en el cual concreta la jugada en el jardín derecho Alexis Espinosa. Para el segundo out en este cierre del octavo capítulo. Buena jugada para el jardinero derecho de Caribe de Anzuategui. Lo difícil lo hizo fácil. Alexis Espinosa jugó bastante. El año pasado algunos juegos importantes. Incluso tuvo participación en la serie del Caribe. El inning en dos outs para Errol Andrews. Saboyte trae la liga. Cricri. Setú el coach. Y cruje sin límites. Esa derrota hoy de la Guaira. 5 por 0. Ciertamente la Guaira viene de ganar un par de juegos. Pero extiende en este momento el bajón ofensivo que ha tenido el equipo. Porque en los últimos tres juegos solo ha hecho cuatro carreras. Eso es lo que yo estaba señalando también. Como esas cosas, esas tendencias pueden ser revertidas. La Guaira era o se vislumbraba como el gran equipo. Y todo el mundo estaba hablando de su poderoso line up. La ofensiva del equipo de los tiburones de la Guaira. Lo que pasa es que también en estos juegos, ha habido dos juegos. Ese de los tibres y la Guaira. Y este juego de hoy, donde la producción ofensiva ha sido tórrida. Pero lo que se pudiera esperar es eso. Que con los refuerzos que han tomado los diferentes equipos. Entonces el picheo debería ser el que prevaleciera en este tipo de juegos. Busca hoy mismo tu tarjeta con chip del Banco de Venezuela en cualquiera de nuestras oficinas. Y vamos a agradecer a Marcos Grunfel. Una vez más Marcos también ahí ayudando a conseguir esa información de los equipos que habían comenzado con 5 y 0. Marcos apoyándonos aquí a nosotros, al maestro Montilla. Así que Marcos, un gran abrazo. Quien hace un excelente trabajo con esa página web. Baseballvenezolano.net. Y es el productor de Pedro Ricardo Mayo. El programa Extraíning, así es. Ficha de Meridiano Televisión Marcos Grunfel. Uno de los grandes hallazgos, de las grandes contrataciones del departamento de producción en la parte final del año 2011. Y recomendamos esa página porque está muy completa. Y para aquellos que buscan datos históricos de los peloteros, las estadísticas de por la vida. Pues ahí están cada uno de los peloteros. Amigos, esto termina. Se va el octavo de Navegantes del Magallanes. La pizarra es de Pexi. Refrescalo todo con Pexi. Ocho completo.